Muy bien, pez, 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 la zeta, la zeta, muy bien, bien hecha la zeta. Muy bien, ahora, pino, pez, muy bien, esta, pi, 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 n, n, aquí pone un puntito. Para que te coloque carita feliz o algo, venga, pi, n, ajá, la n es de, de, de Naya. Sí, Naya la lleva, muy bien, pi, no, o, de Naya, no, de calor, ajá, de ojo, muy bien. Ahora, eso es un, y de un glú, ave, entonces, A, A, la de Suiza. Suiza lleva la A, muy bien. N, 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 muy bien, N, A, otra A, de Naya, de Anaís, de Suiza. Suiza también la lleva, muy bien, y aquí vamos a... De alma. Globo, entonces. La G. Ajá. La G, Juan. La G. La que parece, esa es la de Ju. Ya, yo digo la G. Juan. La que parece como un seis. Esa. La de Gabi. La de Gabi, muy bien. La de Gabi, muy bien. Esta. Muy bien, esa. Globo. Bo. Bien. Uy. Felicitaciones. Una cara súper feliz. Ya, es que la boro. A ver. A ver. Muy bien, a ver. Un rotulador para esta niña súper excelente, por favor. Eso de tablero. Muy bien. Una cara súper... Feliz. Feliz. Música. Uy, excelente. Vivión. Música. Con un... ¡Gracias!